Hoy les voy a enseñar a hacer unos tamales diferentes, pero que quedan riquísimos. Esto es lo que voy a ocupar. Es piña en almíbar, 6 huevos, pasas, una lata de leche condensada, un cuarto de taza de leche evaporada, una cucharada de canela, dos cucharadas de polvo para hornear, una pizca de sal, una taza de harina colorante, media taza de azúcar, cuatro barritas de mantequilla de 90 gramos y sin sal, vainilla y harina de arroz. Yo estoy utilizando esta. De esta vamos a utilizar 500 gramos. Voy a comenzar a tamizar todos los ingredientes secos y voy a comenzar con la harina de arroz. Esta harina de arroz es bien finita. Se va bien bonita. Miren qué bonita secuela. Esta es harina de trigo todo uso. Miren, por eso es importante pasarla por un colador, porque esta harina de trigo traía grumos. Ahorita voy a colar el polvo para hornear. Le voy a poner la sal. La canela también por aquí la voy a pasar. Ahora sí los voy a integrar aquí bien. Voy a cremar las barritas de mantequilla. Aquí las voy a poner en este recipiente. Me voy a ayudar con mi batidora para cremar la mantequilla. Y le voy a ir poniendo el azúcar. La voy a poner en el número 2. Miren qué bonito quedó. Bien cremosita. Le voy a poner la leche condensada. Y le voy a poner el chorrito de vainilla para seguir batiendo. Ya que todos esos ingredientes quedaron bien integrados, le voy a ir poniendo los huevos. Pero de a uno en uno. Y no lo voy a dejar de batir. Ya que terminé de mezclar bien todos estos ingredientes, le voy a poner el colorante. Y lo voy a mezclar. Le voy a ir poniendo también ya los ingredientes que tengo acá tamizados. Todo lo seco. Las harinas. La leche evaporada se la voy a ir poniendo también poco a poco. Esta masa ya casi está lista. Y miren qué color tan bonito tiene. La piña la voy a cortar en cuadritos así en chiquitos. Y se lo voy a integrar aquí a la masa. La piña es al gusto. Yo le estoy poniendo 3 rebanaditas. Y le voy a poner las pasitas de una vez. Hasta integrar bien todo. Igual si gustan pueden ponerse los de relleno. Pues ya voy a envolver los tamales. Voy a utilizar hojas de mazorca. Miren, están bien nuevas, bien bonitas. Le voy a poner la masa aquí por el lado de adentro. Que es el lado que está bien lisito. El lado de afuera está un poquito más rasposo. Las remojé un poquito para que se pongan bien suavecitas y se dejen doblar. Porque son un poco duras. Y así no se dejan, cuando están secas no se dejan manejar. O sea, no se dejan doblar ni nada. Y así, húmedas, hidratadas, si se dejan, miren. Y no se quebran así. Miren, no le estoy poniendo mucha masa porque estos crecen. Entonces nada más poca. Y aquí pues se le dobla. Ya terminé de hacer los tamales. Me salieron 20 tamales. Pero este depende del tamaño que les guste hacerlos. Por acá tengo la vaporera ya con agua hirviendo. Para ponerlos a cocer. Esto se sabe cuando están cocidos. Ya cuando se les quita, se les despega la hojita. Y que queda la masa bien cocida. Y para que no se apachurren, los voy a poner así paraditos. Ahora sí, la voy a tapar hasta que queden bien cocidos. Estos tamales canarios ya están. Duraron 50 minutos en cocerse. Los tenía a fuego así bajito. No tanto fuego porque se le puede terminar el agua. Y como se cocen al vapor. Pero yo ya los voy a probar. Huelen bien ricos. Miren, quedaron bien esponjaditos. Están bien ricos. Pues miren, es otra opción muy buena para hacer tamales. Quedan bien ricos. No solo con masa de maíz se pueden hacer. Así también. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo los espero en el siguiente video. not arriba. meaning��. Estás tan bien. Esta conwards por acompañar.